Hasta 4 dispositivos Hola mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y Motorola nos invitó a la Mariposario para presentar sus nuevos dispositivos que llegan con un nuevo estilo al Perú Se tratan del Motorola H40 Neo Además de brindar accesibilidad y democratizar lo que vendría a ser la tecnología con el Moto G84 5G, el Moto G54 5G y el Moto G14 Todos los dispositivos ya están disponibles en la página de Motorola Pero vayamos a las características que es lo que nos llama más la atención En el caso del nuevo Motorola H40 Neo pues ofrece un diseño delgado que además tiene una serie de sensores encabezados por una cámara ultra pixel de 50 megapíxeles Esta llega con una pantalla AMOLED curva de 6.55 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2400 x 1800 píxeles Tiene una tasa de refresco que puede cambiarse desde 60 Hz hasta 144 Hz como máximo y 1300 nits de brillo para que no te quedes sin ver tus notificaciones cuando te encuentres en el Zenith Por otro lado el dispositivo viene con el procesador MediaTek Dimensity 7030 Además de 12 GB de memoria RAM para que la productividad y la performance no decaigan mientras vas utilizando el dispositivo En cuanto a la segunda cámara este es de 13 megapíxeles y tiene el papel de gran angular Además el Motorola H40 Neo viene con Android 13 totalmente puro 5000 mAh de batería con carga rápida de 68W Dual SIM, Dolby Atmos y certificación IP68 contra el polvo y el agua Y su precio en el Perú será de 1399 soles Algo que no puedes dejar de desaprovechar Por otro lado el Motorola G84 5G y el Motorola 54 5G vienen con los colores del año que vendría a ser el Viva Magenta En el caso del primero contamos con pantalla OLED de 6.55 pulgadas Full HD Plus de 120 Hz Además lleva Snapdragon 695 como procesador principal 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno Además de 5000 mAh de batería Sobre las cámaras tenemos 50 megapíxeles con una apertura de 1.88 Y otro ultra gran angular de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2 El dispositivo tiene altavoces estéreo y su precio será de 1199 soles Con una promoción pues Motorola ha decidido traer también los Moto BAT 135 Los cuales suelen ser esos clásicos auriculares con esponjita Para que se introduzcan al oído y no se te caigan al momento de hacer cualquier tipo de deporte En el caso del Moto G54 5G repite con una pantalla LCD de 6.5 pulgadas Con una resolución Full HD Plus y una frecuencia entre 30 a 120 Hz El procesador es Dimensity 7020 y viene con 8 GB de memoria RAM 128 de almacenamiento con una memoria expandible de hasta 1 TB Juega con unas cámaras de 50 megapíxeles la principal Y la secundaria viene a cumplir triple función Pues además de contar con 8 megapíxeles Tiene la posibilidad de ser un ultra angular, un macro y un retrato El dispositivo también llega con 5000 miliamperios de batería Pero con carga rápida de 33 watts Además tiene 5G, radio FM y altavoces estéreo Estará disponible también en su versión de cuero vegano en verde menta Que la verdad está precioso a un precio de 899 soles Como había repetido los dispositivos de Motorola ya están a la venta en los diversos retails Y sobre todo desde la página web de la compañía Motorola Si te gustó este video resumen de todos los lanzamientos que hizo Motorola En su nuevo evento dale manito arriba Y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima ¡Gracias!